Caramelo de chocolate, empápame así, con un tono no de vitrina, enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame, sé que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito piu piu. Bueno, gente. Hola, bienvenidos a un nuevo video, en el cual estaremos reaccionando a esta hermosa canción que estamos escuchando en este momento. Ella se ríe porque ya se la dedicaron, por eso. Sí, 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 ya se la dedicaron. La bebita piu piu. Yo misma me la dediqué. ¿Y a usted? Yo no tengo bebito piu piu. A mí nadie ha ahogado, yo soy. Hey Alfredo, pero usted es bebito piu piu para todas, ¿o qué? Por eso, pero lástima que nadie me la ha dedicado. Bueno, esperando ahí se la dediquen a Alfredo. Y a mí también, por favor, que a mí no me la dediquen. Yo no soy bebito piu piu de nadie. Miren. A vos la calle Aileen te dedican, vos. Pero a ver, pero a ver, esta canción, ¿por qué todo el mundo anda hablando de ella? ¿Por qué todo el mundo se ha hecho tendencia? Se ha hecho tendencia, se ha viralizado. Se ha hecho tendencia en las redes sociales, como por ejemplo TikTok, que es una... Ajá, ahí está un perrito. ¿Entonces TikTok es una de las plataformas? ¿Dónde es nombre? Si me meto, lo primero que me suele. Lo primero, en cualquier cosita. En el carácter lo primero que sale es mi bebito piu piu. En el tito también, en el tito. Y no se está modulando. Ah, chiva. ¿Qué? ¡Ay, no perdía! Aquí le está circulando todavía la ruedita. Nadie me dedica al chiquito. ¿Se está acordando de cuando el novio le dedicó el bebito piu piu? Sí, eso ha sido, eso ha sido. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Ah, por eso pregunta cuál, este Alfredo está en la jugada. Ok, pero hablemos de esta canción, miren. A mí me parece conocida. O sea, yo por ahí he estado investigando y pues sí, era cierto que ya la había escuchado en algún otro lugar, pero no de esta manera. Yo la pista le oigo un poco, un poco, me suena la pista de ustedes. A mí también. Ok, vamos a hablar entonces de esta canción. La verdad es que todos hemos escuchado mucho esta canción porque pues es lo que más está sonando en estos momentos. Ustedes mismos lo dicen, es bien empalagosa porque la escuchas y ahora dices, mi bebito piu piu piu. Pero cuál es el origen entonces de esta canción? A eso vamos, vamos a, porque bueno, tiene una historia por los que no sabían, ¿verdad? Alfredo, no me comenta. Miren. Que nos puede comentar sobre la historia trágica que está detrás de esta hermosa canción. Un poco para traerles la información a Alfredo. Aquí los reporteros le traen en este momento todo el panorama, estamos en parándula. La primicia. Estoy dita la historia de esta hermosa canción, detrás de esta hermosa canción. Y es que cada canción tiene una historia, tiene un origen y muchas veces es de una relación de pareja, obviamente. Y aquí no es la excepción, por una supuesta. ¡Infidelidad! Y decimos supuesta porque pues si nos la han confirmado. No, no se ha confirmado. Y nosotros nos tuvimos ahí. Aunque quisiéramos. Son rumores, son rumores. Son solo rumores, muchas. No se crean de las chambres, por favor. Bueno, no sabemos si es cierto, pero se ha filtrado por ahí una conversación. ¿Entre quiénes, muchas? En un expresidente de Perú. Ok. ¿Cuál es el nombre? ¿Con quién estaba texteando el expresidente de Perú? Con una ex candidata al Congreso. Al Congreso. Ok. Bueno, el expresidente... El expresidente se llama Martín Alberto Vazcarra. Vizcarra. Vizcarra. ¡Vizcarra! 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 Ay, disculpen, me equivoqué. Es corrector, pero... Ok, el expresidente... Todo reportero tiene su equivocación. Aquí estamos en las primeras prácticas. Ya fracasamos. Bueno, miren, pues... O sea, el expresidente de Vizcarra... O sea, fungió como presidente dos años, ¿verdad? Sí, dos años. Es desde el 2018 al 2020. Al 2020. El 2018 al 9 de... De noviembre. 9 de noviembre de 2020. Ok. Entonces, vaya. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que se filtró? ¿Qué era lo que había ahí? ¿Por qué Bebito Fifiú? Se filtraron unas conversaciones... Según... Investigaciones grandes que nosotros hemos hecho... Ajá. Aquí con los periodistas, mamá. ¿Qué nosotros presentas, mamá? Fueron unas conversaciones de WhatsApp, mamá. Ok. Ajá. ¿Y qué había ahí? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué surge de ahí el Bebito Fifiú? Ok. Ahí se supone la... O sea, ellos chateaban como algo un poco comprometedor. Por ejemplo, te extraño. Quiero verte. Cosas así, ¿verdad? Mi rey. Mi rey. O el que vimos a los pasajeros. Esas conversaciones, ya tú sabes. Ah, ok. No, es que el motel que nos veo. Ah, bueno. Mentira. No, es que ya tú sí lo que nos apañaba. No, no, no. Eso lo estamos exagerando. No, pero sí. En un cierto mensaje de eso, sí le dijo mi bebé. Mi bebé. No, es que... Supuestamente ella le mandaba fotos. Entonces él le decía Fiu Fiu. Y le llamaba por Bebito también. Pero Fiu Fiu es porque como... Ajá, como que cuero. Le decía. Fíjate, le decía. Eres mi rey. Eso lo dice la canción. No me había fijado. Eres mi rey. Y le decía. Mi bebé Fiu Fiu. Ajá. Fiu Fiu. Así reaccionaba él a las fotos de ella. Y ella también a los fotos de ahí. Ella le dijo. Eres mi rey. Fiu Fiu. Entonces ya los dos se trataban así. Entonces ya él era el bebito Fiu Fiu y ella la bebita Fiu. La bebita Fiu Fiu. Eran tal para el cual. Ajá. O sea que miren qué gracioso. Siempre toda una pareja tiene algo así como un código secreto. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Cuál es el de ustedes? Pero pareja. Ellas no son pareja. No. Pareja de amigas. Ah, bueno. Ajá. Yo, por ejemplo, con... Bueno, entonces... No es que no vas a revelar, perdón. Perdón, Alfredo. No lo vamos a revelar todavía. No, no lo vamos a revelar. Alfredo con Oliver. Ah, bueno. Bueno, entonces ahí está. Mire. Oiga bien. Oiga bien. Está haciendo tendencia. La encuentro en todas las plataformas de las redes sociales. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Se viraliza. Mi bebito Fiu Fiu. ¿La cantan quiénes? Por supuesto. No hay que dejar de lado ahí los créditos. Son dos peruanos también. ¿El productor quién? Este... Ya se me olvidó. Ya le olvidó. Búsquelo. Búsquelo. Le vamos a dejar que busque ahí. Tito Silva. Tito Silva. Tavalli. Tito Silva. ¿Y quién más? Tefice. Tefice. Ah. Que me están ayudando. Mira. Es que hay tanta información. Entonces estamos aquí dando la información. Estoy quemando. Quemando mis neuronas. Tanta información me ha quemado la mente. Bueno, entonces son ellos, ¿verdad? Quienes, por supuesto. Desde ya le mando mis respetos, un abrazo. Que voz. Que voz. Me encanta. La verdad que sí. Me encanta. Una voz extraordinaria. Y también yo mencioné al inicio de este video de que me parecía familiar cuando la escuché. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la pista, según se dice, la tomaron de otra canción. Ajá. ¿La cual es? La stand de Emini. Es una. Emini, por supuesto, el rapero famoso, ¿verdad? El máximo exponente. Y otra persona que ya la había utilizado antes que esta. El Bebito Fiu Fiu. Esa es de la de Emini, es la original. Se llama Stan. Estamos hablando de la pista, ¿verdad? Que después la agarró. La agarró a Noel AA junto a Kendo Kaponi. Entonces, la habían escuchado. ¿Y cómo se llama esa canción, la de Noel? Me contagien. Me contagien. Ok. Bueno, si no la han escuchado, escúchenla. Más de 5 millones. Más de 5 millones de reproducciones. Ok. Pero así, sinceramente, ok. Yo me quedo con una de esas versiones. ¿Con cuál? Pero, les voy a decir a nuestros seguidores, a todos los que nos siguen, si no la han escuchado o si la han escuchado, o porque está haciendo tendencia a quien vea este video, compárenla y déjenos en los comentarios, ¿con cuál versión se quedan? ¿Cuál se queda? ¿Con Stan de Emini, por supuesto, la original? ¿O con la de Emini? Me contagien de Anuel. ¿O la de mi bebito? Fiu. 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 ¿Y usted, con cuál se queda? ¿Con cuál se queda? Yo con Stan. ¿Con Stan? Sí. ¿Con la original? Sí, es la original. ¿Te parece? Es la que... Ojo, ojo, ojo. Es la pista nada más. La letra es totalmente diferente. No estamos hablando de una traducción. No estamos hablando de una traducción. Pero mira, pues, la pista la usó primero Emini. Es la original. Es que es la original. Es la original. Y habla de una historia, o sea, está en inglés, Emini canta en inglés, obviamente. Inglés. Pero usted puede ponerla traducida y es una historia muy bonita. Muy bonita. Me encanta. Sí, la verdad, yo tengo una confusión en este tema, porque... Bueno, a mí me gusta cómo canta, como dijiste, la del bebito Fiu. Me gustan las voces y todo. La voz. Pero me gusta también la letra de la original. Ajá. O sea, lo que dice, ¿verdad? Tradúzcanlo. Y me gusta la de Anuel. O sea, que a ella le gustan las tres. O sea, que a ella le gustan las tres. O sea, que a ella le gustan las tres. O sea, que a ella le gustan las tres. La otra me gusta la voz, pero no me gusta la letra. La del bebito Fiu. Fiu. Me gusta la voz. Pero sí te gusta. Sí, sí. Porque a ella andaba cantando. Andaba cantando, entonces me contagié. Me contagié. Y la de Anuel. Allí se acordó de la de Anuel y me contagié. Bueno, entonces, Alfredo, ¿usted con cuál te queda? Sí, es que las tres realmente casi no las he escuchado. Y la que más he oído es esa de mi bebito Fiu. La de Anuel, sí, la de Anuel hace poquito nada más la he oído. Las están de Emin y casi no, y como ni el inglés. Yo hablo en chino. Bueno, miren. Vamos a China. Así es la música. Es un arte, por supuesto, que se apega muchas veces a los gustos. Para gustos hay colores. Para los gustos, los colores, sabores. Entonces, a mí me gusta la historia de, ¿cómo se llama? Están de Emin. Pero también me gusta mi bebito Fiu. O sea, esa voz, o sea, cuando la escuchas. Mira, yo no voy a comparar. Yo quiero comparar. O sea, comparen la voz de la chica que canta en la canción de Stan con la de mi bebito Fiu Fiu. Y o sea, yo quisiera oírla a la de mi bebito Fiu Fiu con Emin. ¿Ya me entiendes? O sea, ajá, la voz de la de mi bebito Fiu Fiu. No estoy diciendo. La canción de Stan. No, fíjate, le quedaría bien así la mezcla de la canción de Anuel junto con la de la voz de mi bebito Fiu Fiu. O sea, ya está haciendo, ya está haciendo. Ya está haciendo un solo ensalada. Vozotía y va. Es una mezcla, una mezcla quiere ser. Bueno, la verdad que está bastante interesante el tema, mucha. Aquí reaccionando. Recomendación para el remix de la canción de Anuel. Así que si quieren seguir escuchando nuestra polémica. Mándenos más temas. Ajá, mándenos más temas ahí para que nosotros les podamos como explicar. Reaccionar aquí en Farándula. Y explicarle bien toda la historia de cada tonta. Y nos vamos dejando este video, dejando en claro que es lo que se ha viralizado en las redes sociales. Es la información que hay, la información pública. No estamos diciendo. La dicha infidelidad. No estamos diciendo que hubo una infidelidad. No, dijimos la. Supuesta. La supuesta. La supuesta. Y son cuestiones que las encuentras en internet cuando busques. O sea, no lo estamos sacando a la bolsa. Saludos para el expresidente. De todos. Saludos. Mil respetos. Y saluditos a la esposa. Saludos a todos ellos. Saluditos Maribel Díaz. Bendiciones y vamos a seguir reaccionando, muchachos. Esto es así. Información pública. Informativo channel. Información de último minuto. Informativo channel. Informativo channel. Cuatro audiciones te informan. El channel te informa, man. El channel te informa. Ok, no fuimos. Sigan viendo a mucha. Bye, bye. Si te gustó, suscríbete. Compartí. Y dale like. Like, like, like.